El contrincante de Brian Castaño estaría encaminado si la revancha contra Jermel Charlo no llega a buen puerto. El australiano Tim Hsu sería su rival obligatorio para la disputa del título mundial Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo que está en manos del púgila argentino. El periodista Lance Promeyer habló sobre el tema desde su cuenta de Twitter y dejó claro que la pelea podría darse sin problemas. Aunque Jermel Charlo ha dado un paso al frente para decir que quiere la revancha con Castaño, todavía hay una pregunta de cuándo. La OMB me dice que esperan una defensa mandatoria de Castaño contra el héroe australiano Tim Hsu este año, dijo el reportero desde su cuenta oficial. Además agregó, me dijeron que Castaño expresó su total confianza a la Organización Mundial de Boxeo de que derrotará a Hsu si necesita tomar esta pelea antes de fin de año. El sábado 24 de julio se vivió una de las mejores peleas del año entre Brian Castaño y Jermel Charlo por la unificación de los títulos mundiales en las 154 libras. Allí determinaron un polémico empate que no dejó a nadie satisfecho. Uno de los que estuvo atento a toda la pelea fue el australiano Tim Hsu, quien felicitó a Brian por su pelea y espera que realice la defensa de su cinturón de la OMB contra él. Hoy la situación se ha complicado y la oportunidad de una revancha entre Charlo y Castaño se está disolviendo. En medio hay varios impedimentos que le pondrían trabas a una segunda contienda, por ejemplo, las mandatorias de la AFIP y de la propia OMB. En un principio, Hsu tenía todo acordado para pelear con Michael Serafa, pero este se retiró a último momento debido a que estaba preocupado por viajar en el marco del COVID-19. El peleador invicto ya no tiene interés en volver a negociar una pelea con Serafa, por lo que ahora buscará un nuevo combate. En ese sentido, Brian Castaño suena cada vez más fuerte para realizar la defensa de su cinturón contra el australiano. Gracias. 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 Gracias.